UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar un asunto marcado Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita ¿Cómo andamos todos? ¡Con tenis! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis Te damos la bienvenida al podcast Más Perrón El podcast del show de Raúl Brindis Todos los días aquí vas a encontrar las mejores reflexiones, noticias, la chuntarología deportes, espectáculos y todo lo que necesitas para arrancar tu día con tenis Así que no olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma Así vas a recibir notificaciones de nuevos episodios También puedes buscarnos en todas las redes sociales Lo mejor del show de Raúl Brindis Good morning Si no, si, 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 no De nada, ya mejor ya Quédate así Sí, es que Pues a lo mejor el señor ya le gusta vivir una nueva experiencia y todo va bien, digo Siempre hay que probar algo nuevo, algo diferente Déjalo que sea feliz Algo explosivo, cari No, pues sí, pero No sé, va muy rápido Ay, ay, ay Nos gusta, nos gusta Bueno, bueno Están amistosos Ahí está Ves lo que has hecho Ves lo que has hecho, Chunti Acabas de Acabas de destapar este No sé La real Sensualidad del señor Sexualidad, madre El Chunti hasta cruzó la pierna del nervioso Bueno, amigos Te voy a salvar, Chunti Amigos, buenos días Seis días del mes 157 días del año Frente a nosotros en este 2023 Aún tenemos Yo sí, yo sí me lo esperaba La verdad Yo no me sorprendo No, ya Es que la verdad es cuidado Frente a nosotros tenemos 208 días más para vivirlos, gozarlos Y disfrutarlos al baile Eso Hoy es el día nacional del yo-yo Vamos, hombre Qué buen día Perdón, ya fue Me jugaron La costumbre, perdón Yo-yo ¿Jugaban yo-yo ustedes o no? Sí Todos jugamos yo-yo Los premier se llamaban ¿Cómo se llamaban? ¿Duncan? Ah, sí, los Duncan Eran los Ah, los premier eran los trompos Perdón, sí, 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 sí Sí Y los Duncan los yo-yo Los más buenos, ¿no? Esos de calidad Los que tienen dulcecita, ¿no? Ah, no Yo nunca tuve de esos Pero los vi Los vi Un amigo lo traía Esos de lucecitos ¿Me transportaste a esa época? Uf Era más difícil Bueno, se me hace más difícil El yo-yo que el trompo Sí Bueno, no Bueno No, fíjate que es El trompo estaba más difícil, ¿no? ¿Yo-yo-trompo o Valero? ¿Qué es? Ay, güey Qué buena pregunta Es que el yo-yo La cuestión es que Lo primero lo tienes que hacer bien Que se quede girando Y luego hacerle así Como dos, tres Y luego Y el trompo nomás lo brincas Y ya si gira Pues ya es más fácil Ajá Creo que es difícil Metérselo en la mano, ¿no? También O sea que lo También, sí Yo sí llegué a hacer eso Pero Todo lo demás De pasarlo por la cuerda Hay que caminar Eso es otro rollo Pero bueno Ay, bueno Hoy es el día del yo-yo Hoy es el día nacional De la concientización Sobre el hambre ¡Felicidades, Jorge! Hemos aprendido, ¿no? A lidiar con el hambre Hemos aprendido a tener más hambre Y no, y ahora pues Estamos siempre teniendo La disciplina de traer algo De comer, Raúl Porque es peligroso Una búlcera Qué bien Qué bien Como siempre, Pedro Estamos ahí alimentándonos bien Siempre traes cosas Si no, pues el mismo Sale bien a Julián, ¿no? Exacto San Julián Tienes toda la razón del mundo San Julián Sí, San Julián Es el santo De todos los hambrientos Híjese Bueno, hoy es el día nacional De las gafas ¡Felicidades, carita, carita! ¿Es el rey de las gafas, el cara? ¿Estás el rey de las gafas? Le quedan modernos Me compro como Casi una Cada dos veces Me compro un par de lentes De esos De oscuros Ok No caros Porque por lo mismo Como los traigo por todos lados Mira, como esos son No sé si los van todos a borrar Mmm, ya están todos rayados Rayados Sí Pero sí me los pongo Por como quiera son Para el Acá me compara El branding Mmm Esa es la Branding Este estilo me queda Oye, pero los caros ¿Sí los llevas al club? ¿O no? Los lentes caros ¡Dóralo! Muy bien Este, amigos El día de hoy También es el día A ver, me perdí Hoy es el día Hoy es el día Nacional del churro ¡Felicidades! ¿A quién vas a felicitar, Pedro? Bueno, pues a los que les gustan los churros, Raúl A toda la gente que les gusta el azúcar ¿Like who? Ok No, pues no está con nosotros Ya no Ya no Pero Sí le gustan los postres O sea, los churros así Este, que le ponen acá la mielita No, muy ricos Muy ricos Pero sí, es peligroso ¿A usted le gusta que le pongan algo adentro? Da todas las calorías No, sí ¡El churro! ¡El churro! El es que le pongan betún adentro Digo Oye, no No es muy peligroso Betún O sea, es Todo eso La cantidad Que te afecta ¿No? O sea Eso, bien Sí, nomás la gozó La gozó De hecho De hecho Betún Hoy es el día Nacional De la lengua Rusa ¡Ándale! Es el idioma, no De Putin ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Sí Se pronuncia Putin Pero Está bien Es Putin Bueno, eso Presidente de Rusia Sí ¿Es difícil hablar ruso, Pedro, o no? Pues fíjate que dicen que sí, Raúl Dicen que sí Dicen que sí Porque Porque La pronunciación es diferente Tiene que tener Un estilo así Un poquito Como la R ¿Cómo se dice? No, sí, ¿qué? Putin, ¿cómo se dice? Yo nomás Quiere decir Conjunto de árboles En ruso Se llama Bosque Bosque ¿También es argentino, no? Bosque Bosque ¿Cómo se dice Insecto en ruso? Sí Bosca ¿Cómo se dice el carita en ruso? ¿Cómo se dice? Estorba No Así Me dio algunas palabritas Por eso te lo digo, ¿no? En francés ¿Qué sabes más francés? No Te voy a salvar mejor Antes de que cometas el error Hoy es el día de los autocinemas Ándale Ya desaparecieron Casi ya no hay, ¿no? ¿No llegaste a ir a ningún autocinema? No Ok No los conocí Todavía había Algunos Todavía hay Pero yo no he ido Yo no he ido Ok Si quieres Era donde te podía contestar Ya, ya, ya Te podía contestar Ves, ves Si quieres puedes Sí No, el show Te viene el 290 Todavía está ahí Todavía está Sí, sí, sí Está padre Es una experiencia distinta, ¿no? Yo nunca la había tenido Y me tocó ir ahí Está padre ¿Pero qué? ¿Te llevan la comida a tu carro? No, claro que no, güey Antes te llevaban la comida a tu carro Sí, es que digo Por eso, tío No, no, acá está una Pues es una Con platines Hasta atrás Ok Incluso creo que tú puedes llevar Comida Ah, y bebidas Y luego entrar y listo Qué padre No, pero yo me refería así A los clásicos Donde sí, realmente Como dice el carita Están las chicas en patines Llegabas en tu carro Y llegaban en patines Y te ponían unas madres así De metal todavía En la puerta de tu carro Esas eran las bocinas Como en el Sony Como en el restaurante Ándale Sí, ándale Sí, ya te daban tu bandera Ah, bueno Y también ponían las bocinas A un lado del carro Por eso digo Las puertas eran las bocinas Y ahora es en el FM, ¿no? Correcto Ahí mismo tú Sí, pero Ah, qué padre Y este Y a ver Los que tenían carros convertibles A todo dar Te ponías allá arriba Los que no Pues a ver La calidad no era buena Obviamente Pero es lo que menos importaba Estás en tu carro Estás con tu novia De acuerdo Imagínate nada más No, 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 no Ni me acuerdes Yo sí disfruté de alguno que otro De padre Este cine Este autocinema Hoy es el día Era del orgullo Del orgullo ateo Hoy De verdad De los que no creen nada En Dios, ¿no? Hay gente que es así Está bien Y tiene su convicción Y sus argumentos ¿No? También Yo tenía eso De que si la gente no creía en Dios O sea Que era mala Pues es que nos educaron Sigue habiendo mucha gente Que creen Y ahora ves gente que se dedica A secuestrar A matar Y son fanáticos Creyentes De la Virgen de Guadalupe De la Virgen de San Juan de los Lagos De este De todo No tiene nada de malo Pero De Valverde Etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí Pero bueno Hoy es el día nacional De la educación superior ¡Felicidades, Surgi! Y todos los que sacaron su carrera, ¿no? Y que tienen sus tesis Y que se han graduado Aquí estás tú, Pedro Es el vivo ejemplo De la educación superior O sea, sí saqué yo Mi curso de capacitación ¿Ves? Pero nomás hasta ahí, Raúl Ya no ¿Tú que nomás hasta ahí? ¿Qué significa nomás hasta ahí? O sea, que yo no terminé la universidad No lo comprarías No, yo hubiera querido No terminaste la prepa Es que dilo completo No, la prepa sí la terminé ¿Sí la terminaste? ¿No dijiste que te faltaron Tres semestres? Pero sí me O sea, me avalaron Eso no es avalado Oye, yo tengo mi diploma Yo no había terminado la prepa No, tengo mi diploma Que terminé mi preparatoria Bien, qué bueno No lo comprarías No, no lo compré O sea, mis calificaciones Me alcanzaron para llegar a esa meta En palabras, es un hombre muy sabio Yo no lo he visto, güey No, no, pues no lo sé Yo no soy tan perfecto como ustedes Ah, lo lograste Lo conseguiste Estoy consiguiendo Tener la mejor actitud, Raúl Sí, qué bien, mira Lastimosamente Ya me lo hiciste enojada No, no puedo responderle Ya, valió No, ya no No, es que Es que a veces las mentiras Son demasiadas Pues cállense los cinco, güey Tráenles el certificado Dile, mira, ahí está Tan sencillo como es Sí tengo el diploma Lo voy a buscar Lo voy a buscar Están en la caja allí Todo el mugrero que tengo allí Lo que pasa es que Sabes que debería de marcarlo yo por güey Pedro ¿Qué tal hubo? Pedro Se depone lo ahí Yo creo que lo que deberías de hacer es resaltar eso Que a pesar de no haber terminado una preparatoria Estás triunfando a nivel nacional en un show tan perro Eso es lo que yo haría y resaltaría Pero si te quieres enfocar en lo negativo Pues adelante No, pero es que sí Sí lo terminé Bien, bien, bien Tráeselo y restregaselo al chuntillo Es más También Si tú te sientes que lo terminaste ¿Para qué lo enseñaste? Oye, qué buena Ya no sé Ya se perdió ahora No, no, no Yo pensé que lo hicieron Ya se perdió No, es que sabes que tengo yo el certificado Pero de la escuela de locución Ese sí lo tengo ellos Exacto Pero el otro, el de la preparatoria no lo tengo Por eso te digo Qué bueno que me recordaron Pero que tus carnales no te pueden echar la mano ahí güey Sí Si ellos trabajan Que me lo tramiten porque seas De maestro para el magisterio Ya Siento que estamos perdiendo tiempo con esa parte No, no, no No les puedo marcar al rato durante chicha para preguntarle Ándale, podríamos hacer eso Hoy es el Día Nacional de la Educación Superior Por eso Hasta qué nivel estudiaste Yo creo que no tiene Como dice Mario No tiene nada de malo decir Sabes qué güey Apenas acabé la secundaria O me faltó acabar la secundaria Pero se echaron todas las ganas del mundo No es un delito No haber estudiado A veces no se dieron las oportunidades para estudiar Los padres no apoyaron No hubo dinero Tuviste que trabajar de niña, de niño Entonces no tiene nada de malo esto Lo malo es No trabajar No esforzarse No superarse No valorarse como persona Y buscar alternativas para el progreso Yo lo digo A mí me gusta que una persona Termine la universidad Pero Es más importante Sus valores morales Sus ganas de triunfar Porque ¿De qué me sirve una persona A graduada de la universidad? Si no le va a echar las ganas Si no va realmente A trabajar Esforzarse Para hacer algo Muchas veces triunfo más Una persona con ganas Que con un certificado Y si no tengo titulación Y mi actitud es de la peor No, ya te llevo la fregada Vas a tener que buscar algo No vas a ganar ningún lado El relículo Eres el único inteligente Aquí Está usando palabras raras Para que crean que sí estudió No, no, pero es que Tiene que rivalidarlo Tiene que rivalidarlo A lo mejor si lo revalidas Es más fácil Ah, bueno Ese va a ser más utilizado Ese es la ya Estoy rodeado De mucho inteligente aquí Te aseguro Que hoy día Te aseguro que hoy día Va a usar palabras Bien raras Para que crean que Te aseguro que no Es martes Te voy a salvar Te voy a salvar Hablando de casos Y cosas interesantes Cincuenta y seis por ciento De los estadounidenses Han perdido la fe En los estudios Las universidades De los Estados Unidos Han tenido una buena racha Durante el último siglo Pero una combinación De aumento de precios Disminución de entusiasmo Amenaza la experiencia Universitaria Esta es la conclusión De una nueva encuesta De Wall Street Journal Que señala que La era del sueño Americano universitario Se desvanece Según la encuesta Cincuenta y seis por ciento De los encuestados Considera que un título De cuatro años Es una mala apuesta En comparación con Cuarenta y dos por ciento De los encuestados Que ven a la universidad Como una buena experiencia De manera alarmante La categoría demográfica Que más vota negativo Es el grupo de edad Entre dieciocho a treinta y cuatro Además el porcentaje De mujeres Estadounidenses Que ven con malos ojos La universidad Se situó hasta Cincuenta y cuatro por ciento ¿Qué les pasa? Si es que es cierto Usted Estudio O sea Los jóvenes ya no ven Como una universidad Una buena apuesta No porque quiere ser youtuber No la mayoría Caray No si está Ay si creo que se va a aplicar La misma que mis jefes ¿Qué? Gradúate ya después Puede ser lo que tú quieras Primero gradúese Perfecto El que nunca estudió Fue el pájaro El pájaro No saluda el pájaro ¿Sabes por qué? Ah bueno Porque se tiene que parar Para salvar Y siempre se senta ¿Sí? Siempre digo Mal educado ¿Qué quieres que te diga? Estaba así Sentadito Digo no Yo no Es mal educado Y ahora regresamos Con el podcast Del show De Raúl Brindis Lo mejor del show Ahí vive Pepe Aguilar En The Woolands Ahí vive Bueno Toda la familia Aguilar La familia de Pepe Ahí vive Sheila Durkall Ahí viven Varias celebridades Artísticas Del mundo Del mundo de la música Principalmente mexicanos Y pagan Miles y miles De impuestos Para que vaya El Gorrero de Reyes A metérseles allá A los parques Y a las Y a las Cosas que tienen Ahí en Gula Mejor le seguimos Para el otro lado Pues el boy entero Ya viene llegando Porque siempre Me atacan a mí Yo no entiendo Es que son mal pensados Estas gente Sí Sí Y esas cosas feas Eso Bien Amigos El día de hoy Estamos hablando De la educación superior Es el día de la educación superior Por eso te pregunto Hasta dónde llegaste En la escuela Yo entiendo Que he conocido Personas que tienen Un grado de estudios Universitario Pero que no lo ejercen O Exacto O simple y sencillamente Están en otro rollo Completamente diferente Y hay personas que Con hambre Con haber terminado La primaria O si ni siquiera La primaria Han triunfado Y tienen pues Negocios Que son prósperos O sea que La actitud es muy importante Y la forma como manejas tu bien Es que cuando estudian Una carrera Raúl Y pues no No hace lo que tú estudiaste Pero hay gente Que Le llegó a gustar Ese trabajo Y han avanzado Como quiera A tener buenos puestos ¿Qué onda? Superiores Nada más Estaba siguiendo la idea Ah sí Sí Y es que también Como Bueno yo Yo estudié Por ejemplo Me metí en los chilleratos Y avancé Dos semestres El tercero semestre Ahí ya le regué Me regresaron Al primer semestre Caca Porque lo juro Sí Entonces pues Me dio Me dio Flojera O sea como Voy a empezar otra vez Y lo que hice Me fui a una prepa Pero en la prepa No me gustó Porque había Un relajo Que había O sea Era increíble O sea Los maestros No te daban clases O sea Era un relajo Y me Estaba fumando mota Ahí en el salón No eran disciplinados No Me salí Y ya Y me pagaron Una Un curso De Como de 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 contador Pero tampoco No Te hubieras quedado De DJ A lo mejor Ahí Lo que pasa Es que era Contador De mentiras Entonces ahí Fue lo que aprendió Muy bien Este güey Y este ¿Quién falló ahí? ¿Tus papás o tú? Yo Ok Yo porque me gustaba Mucho la música Entonces ¿Hubieras estudiado Música? Exacto No pero Lo de DJ ¿Por eso? Se hubiera estudiado Sí Yo creo que muchos De estos DJs Tienen estudios musicales También Exacto Lo mío eran nomás Los antros Todas esas cosas Que me llamaban la atención Y siempre me gustó La verdad Bueno Y pues aquí estamos ¿Qué? Aquí estamos Ahí estamos Ahí estamos Hablando de casos Y cosas interesantes Un estudio De public agenda Destaca Las respuestas De 1662 Estaduridenses Mayores de 18 años Que abordan Sus preocupaciones Sobre el estado De educación superior Los datos Muestran que solamente 49% De los encuestados Creen que los beneficios Económicos de un título Superan el costo De la colegiatura De hecho El estudio apunta Que el escepticismo Es más grande Entre los encuestados Sin título universitario Ahora La mayoría de los encuestados Que viene siendo Un 83% Cree que el costo De la colegiatura Es una barrera Para los estudiantes Que provienen De familias De bajos ingresos 66% De los encuestados Piensa que las universidades Realmente no satisface Las necesidades De los estudiantes En una nota positiva Bueno La mayoría de los encuestados Cree que Una educación universitaria Ayuda a los adultos A avanzar En sus carreras 86% Mientras que solamente Alrededor de la mitad Un 52% Siente que La educación superior Pública Fortalice la economía O sea que Veo mucho escepticismo Por lo que veo En los estudios Pues es que Raúl Realmente la neta Hoy en día Pues es que Antes nos decían Termina la carrera Para que puedas Ser alguien en la vida Porque vas a tener Un empleo Cuando te gradúes Ahorita eso ya no es Nada te garantizo Lo que decías Hace ratito O sea puede llegar Una persona Que a lo mejor No tiene los mejores estudios Pero si es bueno O si te da resultados Pues cuál es la diferencia Tú como jefe Yo me imagino Que si llega alguien Que te hace un buen trabajo Y lo que sea Y aunque no tenga estudios Pues a lo mejor dices Pues me sirve Definitivamente Que sepa evitar No que sepa cortar videos No fue esa La propuesta de Elon Musk Alguna vez Darle trabajo A personas que Aunque no tuvieran Una universidad Dieran resultados Dieran resultados Porque hay mucha gente Que se vende muy bien Y después no dan resultados ¡Ahora, Kiri! Suelta ¿Tú siempre estás atento En la clase, Ruy? ¿Tú estás atento En la clase siempre? Sí, mira Se ve ¿Tú me habló? No sé Te voy a preguntar Hey, what's up, old man No, Rito Que estás así Siempre pilas Ahí en la clase Para ver lo que es No, no, no Yo soy muy distraído No alcancé a apuntar Lo que dijo el maestro En la clase Bueno, Rito Dile que el maestro Que te lo repita ¿En qué parte te perdiste? Pues el Desde el inicio En el semestre En enero ¿Vas a ver? No, Rito Tú échale la culpa A los demás Rindiles Que fue así Los demás fueron Los de la golpe Que no me gustaban Que la más Sí, tú di eso ¿Sabes por qué El Carita reprobó La universidad? ¿Por qué? Espérate No escucho el chiste Por bestia Eso sí No terminó La preparatoria No, ¿por qué? Le faltó varillas Cemento Y grabas Yo dije ¿Cómo? ¿A poco Usted tenía que llevar eso? Sí, ya no había presupuesto Estás escuchando El podcast más perrón Con lo mejor Del show De Raúl Brindis Bueno, todo el día Nota del día Día con día Oye, pues que te cuento Fíjate que funcionarios De California Remetieron ayer lunes Contra el gobernador De Florida Ron DeSantis E insinuaron El inicio De una investigación Penal En torno A la llegada De dos vuelos Con migrantes Que cruzaron La frontera sur De Estados Unidos Hacia Texas Y posteriormente Fueron enviados A Sacramento Supuestamente Por órdenes Del gobernador De Florida El vuelo Que llegó ayer lunes Con alrededor De 20 migrantes Se produjo Luego de que El pasado viernes Otros 16 migrantes De Colombia Y Venezuela Fueran trasladados Por tierra Desde Texas Hasta Nuevo México Y posteriormente Colocados en un avión Con destino A un pequeño aeropuerto De la capital De la capital De California Señalaron Los funcionarios Por su parte Lunes El gobierno De Florida No había confirmado Ni desmentido Que tuviera algo Que ver con los viajes Primero Un grupo De 16 migrantes Como les decía Aterrizó el viernes Mientras que Una segunda aeronave Con 20 más migrantes Llegó este lunes El traslado Del grupo Que llegó este lunes Parece haber sido Organizado Por Bertolt Systems Co Una empresa De aviación Con sede En Florida Que el gobierno Del estado Contrató Para ayudar A transportar A migrantes Señaló Tara Gallegos Portavoz Del fiscal general De California Rob Bonta En el primer vuelo Iban 16 extranjeros 4 mujeres 12 hombres Quienes habían sido Llevados en autobús Desde Texas Hacia Nuevo México Donde tomaron El avión Que los condujo A Sacramento Sobre el vuelo De ayer lunes Gallegos aclaró Que desconocía Las nacionalidades De los tripulantes Del segundo vuelo O cuál era su destino Final dentro De Estados Unidos En referencia Al primer grupo Que llegó a Sacramento Durante el fin de semana Eddie Carmona Director de compañía De Pico, California Un grupo religioso Que ayuda a migrantes Dijo que las autoridades De inmigración De Estados Unidos Ya habían procesado A las mujeres Y los hombres jóvenes Y les habían dado fechas Para que la corte Revisara sus casos De asilo Fue entonces Que individuos Que representan A un contratista privado Los abordaron Fuera de un centro Para atención a migrantes En El Paso, Texas Y les ofrecieron Ayudarlos a conseguir trabajo Y llevarlos a sus destinos Finales Les mintieron Y los engañaron Intencionalmente Sostuvo Carmona Quien agregó Que los extranjeros No tenían idea De dónde estaban Tras ser abandonados En Sacramento El fiscal general De California Rob Bonta Dijo en una declaración Este lunes Que el caso Está bajo investigación Pero ya han podido Confirmar que los 16 Inmigrantes Tenían documentación Que parece relacionarlos Con la gobernación De Florida En tanto El gobernador De California El demócrata Gavin Newsom Se refirió en Twitter A DeSantis Como un hombre patético E insinuó Que California Podría presentar Cargos de secuestro En su contra Si se demuestra Que los vuelos Fueron organizados Por Florida Estos podrían intensificar Un prolongado Conflicto político Entre los dos gobernadores Que han ofrecido Posturas contradictorias En torno a la inmigración Y el aborto Entre otros temas Hasta ayer en la noche El gobernador Ron DeSantis No se había pronunciado Ni en sus redes sociales Ni por medio De un comunicado O declaración De sus portavoces ¿Qué digo? Yo no fui Exactamente Y si mandamos al cara Así y lo desaparecemos No, estaría bien Se dan cuenta Al final se dan cuenta Pero dicen que los engañaron No, entonces ya no se sabe Y qué onda La carita cualquiera Lo engañaron Ya lo conoces Te lo conoces Es mala idea Y ahora regresamos Con el podcast Del show de Raúl Brindis Lo mejor del show Ay, ay, ay Las reinas Ganaron Con ustedes El único Lo dijiste a priori El antico maestro Y su sintetología Se ponen a pelear Con Sansón A las patadas Compadre Les soy dice Ya que les den la copa Ay, que no ¿Quién sabe Que ya les den la copa A los rutas Igual a las A las de Ah, no como Por favor Se lo merecen Rubén Jugaron bien No, güey Cállense los secos Todos, güey Buen día, rapero Que me acompañen A mañana Contenímetro Directamente con los chúntaros Estudiados, güey Ah, dale Estás hablando Estás hablando el día de hoy Que hasta dónde llegaron Las personas A estudiar Si llegaron a la universidad Así como el señor Reyes No, tanto Si llegaron a obtener A lo mejor Un diploma Un título High school A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor se capacitaron En ser electricistas Profesionales Claro Algo así, ¿no, güey? Este, no sé Que estudiaron, ¿verdad? Ingeniería El día de hoy Vámonos directamente Con este tipo de chuntarología Chúntaros estudiados Hermanita, hermanito Usted que estudió Usted que fue a la universidad Que fue al colegio ¿Qué es lo que hace usted Después, tiempo futuro Ya que terminó sus estudios? A ver, a ver Yo tengo la respuesta Te voy a contar, Borre Por favor, maestro Para empezar, hermanita Hermanito Existen dos tipos De chúntaros estudiados Mire usted Ok Dos tipos de chúntaros Que fueron a la universidad Qué bueno Existen los que se recibieron Los que llegaron Al final de su carrera Ok Y les entregaron Un diploma perro Ah, muy bien Y ahora Pues ejercen su profesión, güey No sé, güey ¿Qué quieres? A ingenieros Doctores Arquitectos Abogados Maestros No sé, güey Con mucho sacrificio Llegaron a la meta Y les entregaron Su certificado Con toda la toga Y el birrete perro El birrete que no le hemos visto Que no le hemos visto Al chuntito La verdad Estamos esperándolo Dale También existieron Hermanita, hermanito Los que no llegaron Los que ahora Muchos de ellos Se arrepienten No haber terminado Su carrera No Le preguntas al chúntaro Le dices Oye, Ángel Maestro Jonathan Vamos a ponerle Jonathan Jonathan ¿Por qué no terminaste la escuela? Jonathan Pues si yo te vi Estabas yendo a la universidad, güey Ya ¿Cuántos? Ya tenías como tres semestres ¿No? O algo así Pone cara media triste El Jonathan, güey ¿Qué dice? Ah, pues es que Me casé, vale No, ya fue Rete difícil En los estudios Pero bendito sea el señor Como quiera Pues ahí la llevamos ¿Ahí la va llevando? Como diciendo Ya está este chúntaro Le dijo Mi hijo Todavía no te cases Mi hijo Yo sé que estás bien enamorado Yo sé que es eso, mijito Pero primero acaba los estudios Papi Te estamos ayudando Tu papá está bien decepcionado de ti ¿Se acuerda, hermano? Sí ¿Eh? Todos los días Su madrecita santa Le decía El chúntaro Le daba consejos Sugerencias Le decía Papi Cuando menos Papi No vayas a embarazar A la muchacha Ay, no Por favor Te lo digo Mira con estas lágrimas En los ojos Queremos lo mejor Para ti, papito Ay Por favor Hijo mío Ándale No vayas a salir Con tu domingo Siete No vayas a embarazar A la muchacha Chula de Chihuahua Cuídate, mijo Primero tus estudios Tu papá ya no sabía qué hacer ¿Qué hizo El mentado Jonathan, hermano mío? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Exactamente Lo contrario A lo que le decía su mamá Valiente Y en menos de que el compadito Se vuelva a quejar del dinero El chúntaro Le escribió A la cigüeña No ¿Eh? ¿Sabes por qué dijo? Que porque como quiera No hay problema Decía el chúntaro Ok Que él y la muchacha Van a Iban a seguir estudiando Como quiera ¿Sí? ¿Y cómo no? Bueno, la verdad Sí, sí, quiero Estudiando No Pero teniendo más huercos Al otro año ¿Qué crees, borrego? Ahí viene otra boca Más que alimentar Y ahora sí, güey ¿Cómo vas a seguir los estudios, güey? No, pues no se puede Si con un chamaquito, güey Se la veía duras, güey Con dos, güey A jalar full time ¿Quién le va a cuidar a los niños? A mantener a la esposa Y a las dos bendiciones, güey Así de eso, güey Y el consuelo del chúntaro ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Te dice, güey Que él como quiera Va a seguir estudiando, güey Así te dice, güey Así te dice Te lo encuentras, no Te dice que va a ir al colegio Aunque en las noches Que quién sabe Que la misma pedorra Historia quemadísima de siempre Y le va a continuar Voy a seguir estudiando, güey A ver cómo le hago, güey En las noches Güey, el mundo está lleno De esos perdedores, güey Pues sí, güey Es cierto, güey Tiene razón Si no estudias ¿Qué quieres que se lo diga, eh? Que se lo diga de color de rosa No, no, no Porque si son perdedores, güey Si no estudiaste Cuando estabas soltero Y tenías el apoyo De tus papás, güey Con ti menos Lo vas a hacer ahora, güey Con esposa y dos bendiciones, güey Mucha responsabilidad, maestro Míralo ahora al chúntaro Míralo ahora 30 años de edad, güey Y el güey anda jalando De hueldeador No No tiene nada de malo Pero es un trabajo bien duro, güey No, pero pudo haber aspirado más Y hubiera graduado El güey quería ser abogado Acuérdate, güey Quería ser abogado Quería tener sus propios comerciales En la televisión De esos pedorros comerciales, güey Que salen, güey Que le ponen de todo El cerrucho El cerrucho No, pues ahí quería ser así, güey Los admiraba, güey Quería estudiar leyes, güey Ahorita anduviera con su traje perro, güey Corbatita perro, güey Su manicure en la manita, güey A lo menos No, güey Ahora anda todo madreado, güey Y anda de hueldeador, güey Quemándose la retina de los oclayos, güey No, güey Y las cortes Las visitas Nada más Son para pagar los tickets, güey No, no Es un chuntaro estudiado Fue a la universidad Pero por testarudo No terminó Los estudios Sí, ¿por qué, maestro? Pues hay muchos locutores En la compañía Trabajando así, güey Que iban a la universidad Y pasa el tiempo, hermano mío Pasa el tiempo Y a estos chúndaros que no llegaron a su meta Ahora se ven reflejados en sus hijitos Ah, mira Ahora te dice el chúndaro, güey Con mucho orgullo, te dice Al más chavito Al de los cuatro niñitos que ya tiene Fíjate Cuatro ¿A poco crees que ibas a quedarse nada más con dos, baboso? El chúndaro salió bueno para poblar el mundo, güey Decía que nomás iba a tener uno, güey Ya tiene cuatro bendiciones que mantener Tipo qué, maestro Acuérdate que por eso le regresaron 10 mil dólares Porque tiene cuatro, güey Aparte Le están dando estampillas, güey Seguro, güey Oye, el dompe, güey Aquí entre nos Nomás para taparle el ojo al macho, el dompe Acá es donde está la lana, güey Te dice el chúndaro con el bebé en los brazos, güey El más pequeño, bien orgulloso, te dice ¿Qué dice, maestro? Mire, compadre Este gordito si va a ir al colegio, compadre Yo me voy a encargar de que estudie Y no se case así como lo hizo su papá Hermano mío ¿Qué crees? ¿Qué? Como dice John Sebastián El tiempo pasa Y no te puedo olvidar El chúndaro tiene 18 años más en el lomo Ok Ya tiene, ¿qué te gusta? 54, 55, güey Ok Pegándole ya, pues ya va pa'l sesentón, güey Los cuatro hijos que tuvo Uno Ya se le casó ¿A poco no fue a la universidad, maestro? Sí, se le casó a los 17 años 17 años Es más, te digo una cosa, güey ¿Qué? Ni a la high school fue No, no me diga eso Ni a la high school, güey Nada, nada Ni a la high school se terminó Y los otros dos hijos Bueno, esa es la muchacha La muchachita de 17 se le casó Y los otros dos hijos Uno Está en el army Ok Y el otro Está en la cárcel, güey No, ¿a poco, maestro? No es tan fácil Quedar hijos, güey La verdad no, maestro A ver, güey Ahora entiende el chúndaro A su madrecita Cuando le daba consejos llorando ¿Se acuerdan? Sí, sí ¿Se acuerdan? ¿Eh? ¿Eh? Le, 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 este Pero bueno Le queda Terminar la escuela Le queda el bebé todavía ¿Se acuerdan? Sí, sí El que dijo que está Este gordito Se iba a ir al colegio ¿Se acuerdan? Que dijo Este yo me voy a encargar De que vaya a la universidad Vale, mira El gordito este, güey Ahí está Así Bueno, le queda ese Que él mismo se va a encargar De formar lo que realmente Que lo que su mamá quería de él Pues lo va a hacer En su Pues ya el bebé, güey Sí Ya terminó La high school este año Ya la Sí, ya Ya, ya, ya Y ahora sí lo va a poder mandar Fíjate A la universidad No, a jalar ¿Eh? El chúndaro no ahorró Nada de dinero Para la universidad No Ni un méndigo dólar Partido por la mitad Ahorró Para pagar Los estudios ¿Cómo le va a hacer? A ese bebito gordito, güey Que ya salió de la high school Se confió el chúndaro, güey Se confió Que después Que mañana Que con el dinero de Lincoln Que como quiera Me están mandando Por las cuatro bendiciones Que lo voy a ahorrar Que ya que pague la casa Que voy a estar más desahogado Lo que vino Que se le descompuso La aire acondicional Lo que la fundación Lo que las termitas Pero míralo ahorita El chúndaro, güey ¿Cómo? Pasaron 18 años Nunca ahorró Ni un quinto Para la universidad Del gordo ¿Por qué, maestro? Dejó sin fondos Al foro 1K, güey No ¿Quién le quita Al foro 1K, güey? Nadie Y se vuelve A repetir La misma Méndiga historia Es un ciclo, güey El mismo patrón, maestro Un ciclo Por eso estamos Como estamos, hermanos Unos se casan Y por eso No terminan el colegio Otros No tienen dinero Pero lo último Pues es la misma Pedorra historia, ¿no? Ah, verdad Y saben qué, güey Hagan lo que quieran A mí, güey ¿Eh? A quien le cayó ¡Le cayó! He dicho El mundo está lleno de luz, Hermes No, no, güey Pero Ahí están todos los luzes, güey Se eliminaron en la radio Ah, bien Pudieron ser abogados Estás escuchando El podcast más perrón Con lo mejor del show De Raúl Brindis Doctor, doctor Venga, vámonos ¡Vámonos! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien, mi doctor! Aquí estamos, Raúl En la del día seis Seis del seis, Raúl ¡Qué rápido! Eso, 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 eso En una semana Ya no quiero ni ver Pero bueno Felicidades a las Águilas de la América Raúl, son las campeonas Segundo título en la historia Para el conjunto de Las Águilas de la América Aguantaron todo Resistieron todo Águilas indomables Dice el diario Ovaciones A ocho columnas Raúl le regalan las portadas Al fútbol Liga Rosa Y si así nos vamos, Raúl Cuando puedan, mi estimado Chunti Águila Real Dice el diario Esto, el diario de los deportistas Le tengo que dar el mérito A diario once de Monterrey Empezamos a agarrar, Raúl Empezamos a seguir Porque primero Editan muy temprano A las diez y mea de la noche Once Ellos ya postearon Ellos ya tienen su Su columna Y yo necesitaba algo de Monterrey Necesitaba algo más De la prensa de Monterrey Y los encontramos Y bueno, ahí está La copa es mía Y le dieron la doble portada Y es un diario que regularmente Tomaron ese perfil El fútbol femenil Y hoy tienen todo derecho A llenarse la boca Ellos no fueron de los que se Hoy se están poniendo de moda Se muere por Se muere de ganas Por ganar clásicos Se muere por ganar clásicos Dice Cancha Norte Ellos se olvidaron del tema de Como no está ninguno De los equipos regios Dijeron, ¿sabes qué? Vámonos El centímetro superior Le dan el título A las Águilas de la América Gloriosa Dice Cancha Centro Y lo que decíamos De ovaciones El diario de los deportistas Águilas indomables Vayamos a las minucias Del juego Raúl Más de cincuenta mil personas Llegaron al gol Llegaron al gol Que es algo muy bueno Sí, 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 claro Muy bueno, ¿no? La verdad Y el equipo Y lo futbolístico Le repitió la dosis A la escuela De los clubes del Pachuca Que no puede hacer despertar De ese marasmo A sus artilleras ¿Quién más? Katy Killer Minuto nueve Muy temprano Se fueron al frente Y luego vino Aurel Casi Y bueno Y luego vino Ali Soto Minuto ochenta y cinco La jugadora Que andaba con la selección Nacional mexicana Raúl Pues ahí está Intentó el regreso Pero no pudieron Raúl Ya estaban muy afianzados Sobre todo Hay que darle el mérito A este Villacampa Raúl Que había perdido Una final Que se fue Se rehizo Se reinventó Y sobre todo En el discurso final Raúl Hizo convencer Este equipo Que vienen Con una seguidilla De partidos Muy importantes Así es que Con esto El conjunto De la América Está igualando Raúl A las Chivas En dos títulos Las rayadas De Monterrey Dos títulos América Dos títulos Y el conjunto De las Tigres Que son El máximo Ganador En lo que es La Liga Feminal MX Con cinco campeonatos De liga Así están repartidos Hasta el momento Raúl Es una liga muy naciente Apenas once títulos En comparación A otras ligas Creo que están haciendo Muy muy bien Las cosas Reitero Cincuenta y ocho mil Ciento cincuenta y seis Fanáticos Esto es algo Muy muy importante Y sobre todo Para la chica Raúl Recordemos Ahora que la pelea Estuvo siendo reconocida El pasado viernes Por la gente Del Pachuca Raúl Pues ellas eran Nada más Ligas femeniles No había esta perspectiva De llegar a estas alturas ¿No? Y hoy lo tiene la liga Y es la verdad Muy interesante Con esto Raúl Habrá un campeón De campeones Será en América Enfrentándose a las tígeres Qué bueno La verdad es que Felicidades Todo esto sensacional Tenemos las reacciones En la cancha del Estadio Azteca Ahí están lo que dijo Los técnicos Juan Carlos Cacho Y Ángel Villacampa Vamos con los DT El técnico Liga Rosa MX El premio A todo el trabajo Que han hecho ellas Porque Es que no quiero desmerecer Todo lo que han hecho Porque son las verdaderas Protagonistas ¡Vamos Miki! Vamos Miki Vamos Vamos para ganar Pero nos topamos Con un equipo Con mucha calidad Con mucho orden ¿A poco pensabas ganar bruto? Pero yo me voy Bruto Ahí está Salía sobrando O sea ¿Qué insinúas? O sea La capacidad de la gente No Muy bien ganado por el América La verdad Sí Bien Bien La verdad es que ahí está Vayamos con las Protagonistas Raúl Cati Killer Andrea Pereira Eva González Lo que dijeron Luego del título Obtenido por las Águilas ¡Vámonos! Sí Yo creo que sí Yo lo sentía más Como una revancha De esos cuartos Que nos deja fuera Pachuca Donde volé el penal Y sabía que les debía un gol Sabía que les debía un título Entonces Me sentía muy comprometida Por eso Y al final Gracias a Dios Hoy se pudo dar Y nada Después de todo lo que había pasado De tantas lesiones De tantas Vamos Como que no casi ningún partido Lo conseguimos Y bueno Creo que Que se lo merece muchísimo Sí Pues era revancha Y Solo estoy orgullosa Del equipo Y que llegamos A donde llegamos Ahí está Ahí está lo que dijeron Las jugadoras Las protagonistas Felicidades Orgullosos De esta liga Rosa Y qué difícil Jugar En la lluvia Y un tremendo Y aparte no fue una lluvia ligera Raúl Fue tremenda lluvia Lo que cayó Bendito Dios Porque nos estábamos Asando Raúl Sí Cuando vino la lluvia Pero bueno Las situaciones difíciles Y Pachuca Y Pachuca Raúl Pachuca Ha perdido Dos finales Con el conjunto De las chivas Y luego pierde esta Pero están muy cerca Están muy cerca Del proyecto Y van a regresar Para reinventarse Y van a ser campeonas Cacho sigue aprendiendo Este es otro rollo El dirigir el fútbol femenil Se nos queda algo Del fútbol femenil Raúl No, no, no Bien, felicidades a la América Sí, se veía venir Y felicidades Y yo vuelvo a decir Lo mismo Raúl Agradezco que me dices A Libertad Editorial Para nosotros No es nuevo Y si tú miras La escaleta Raúl Cada día la escaleta Alarga más Tenemos que poner Lo mismo que le ponemos A las mujeres Y en redes sociales La cobertura de la liga rosa Raúl es sensacional Sensacional Nada que decir Nada que refutar Felicidades Todo esto trabajando En pro Y para ellas Nada más No hay que hacer Alguna otra situación Vayamos con el tema De la América Raúl Ya que estamos Hoy es el día de Hoy tiene que anunciar Raúl Pero me parece Que están dando palos De ciego Raúl A ver Van a buscar a Paulo Petzolano No vieron lo que hizo Con Pachuca Petzolano Que los tuvo En una campaña De oscurantismo terrible Los metió por ahí A alguna liguilla Pero fue terrible Yo no sé Si hay verdaderamente Un equipo de inteligencia Deportiva Provisionalmente A lo mejor Lo van a poner No, no, no Pero la América No está para esto Turquí Ya dentro de un mes Estamos hablando De resultados Estamos hablando De todo Se lo viene Y yo me pregunto Raúl ¿Quién está al frente Del equipo? Cuando ya se viene La pretemporada Hay que administrar Ese equipo Estuvo desgastado Hay que tener Fondo físico Que Jonathan Dos Santos Se va Que se queda Que quiere Estarán los refuerzos En fin Todo esto Mientras pasa eso Con América Vayámonos con la pandilla De Monterrey Y el Tano Ortiz Y es nuevo Director técnico De los rayados ¿Quién fue lo que dijo El Tano? Albertano Albertanos Va a sufrir la afición De rayados Decíamos que Teníamos muchas ganas De estar en una institución Como Monterrey Las cosas fueron ordenadas A su debido tiempo Como se tiene que hacer Pero los agradecidos Somos nosotros De poder estar En una institución Modelo Como lo dije Hace Algunas horas Todo lo que se diga Y todo lo que se habla Se ha hablado mejor Perdón Es mentira No quiero dar Un nombre específico Pero Si vamos a buscar Un jugador De esa posición Yo no soy de mentir Pero si vamos a buscar Un jugador De esa posición Nombres van a surgir Miles Cuando surgen Miles de nombres Se genera Muchísima confusión Pero Diego Valdés No está considerado Hoy como para Poder venir a Monterrey Gracias Tano Ahí se acaba Toda la novela Que si 16 Que si 15 Que si 14 Ahí está Dice la máxima Del derecho Raúl A explicación No pedida Acusación manifiesta Tato Noriega Le robaste el técnico A las águilas De la América Sí o no A ver A ver Tato Noriega Tato Creo que vale la pena Abundar en ese tema De que Ante los rumores Que surgieron En algunos medios De comunicación Vale la pena Reiterar que El club de fútbol Monterrey Y Fernando Ortiz Y su gente Jamás Hicimos algo Equivocado En términos De De tiempos Nosotros fuimos eliminados Él fue eliminado Con su anterior equipo Y pasaron días Para que tuviéramos Un contacto Así es que Todos aquellos rumores Son completamente falsos Y es un buen momento Para Para aclararlo Yo creo que no hay que Aclarar nada Cuando no existe Nada indebido No hay que aclarar nada Claro La respuesta es otra Señores Todo se hizo en tiempo y forma No hay nada más que explicar Se los digo por educación Tema cerrado Se acabó Pero eso de que No sé Raúl A mí el lunes Muy sospechoso A ver A mí el lunes El día después Me lo dijeron Bueno primero yo le dije Mi fuente en el América Ya no voy a decir La palabra fuente Porque ya está muy quemada Ya está muy Sí La han corrompido Horriblemente Horrible Ya todo el mundo Tiene fuente No 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 Ya ya tienen fuente Tenemos judas Nosotros ahí Nosotros tenemos judas No judas también Está muy Ya está muy Tranquilo Zancadilla O sea No 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 leas Esas cosas Por favor Mi zanca Este Bueno Resulta ser A ver Yo se lo dije el lunes Y me dijo No como crees Y luego me dijo él Y no solamente eso El innombrable También es candidato Entonces pues bueno En fin ya sabrá Ya está como técnico De Monterrey Punto y aparte Rafa Carioca Raúl Habló el presidente Deportivo de los Tigres Sí El señor Culebro Pues que ya se iba Raúl Y ahora le están rogando Para que no se vaya Rafa Carioca Gracias por escuchar el podcast Del show de Raúl Brindis Este es un podcast diario Así que no olvides Suscribirte en cualquier plataforma Para que recibas notificaciones De nuevos episodios Pasa la voz Comparte el enlace De este podcast O búscanos en las redes sociales Twitter Arroba Raúl Brindis Instagram Arroba Raúl Brindis Y Facebook Punto com Diagonal El show de Raúl Brindis Somos tus amigos Del show Más Perrón El show de Raúl Brindis Soy María Raquenel Portillo Probablemente me conozcan Con el nombre Que me impuso mi abusador Mari Boquitas Cuando apenas tenía 15 años Me casé con Sergio Andrade El exitoso productor Que lanzó la carrera De Gloria Trevi Y que resultó ser Un abusador Sin escrúpulos Voy a contar esa historia Por primera vez Sin interrupciones No vengo a contar Mi versión Vengo a contar Mi historia En boca cerrada Escúchalo en tu plataforma De podcast favorita